Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de las ondas viajeras, o si querés, de la ecuación general de las ondas. Ya vimos cómo es la ecuación del movimiento oscilatorio armónico. Ese es el productor de la onda, pero también el de cualquier punto por el cual pasa la onda que se propaga. Acordate de la idea del contagio entre los puntos materiales por el que viaja la onda. Todos copian la perturbación inicial y a su vez la propagan. Esa ecuación que habla de la perturbación decía que era igual a la amplitud por el coseno de omega por t más el ángulo de fase, donde omega era la pulsación. De forma análoga podríamos tener una ecuación que nos cuente cuál es la perturbación de cualquier punto material por el que se propaga la onda. Esta ecuación va a ser igual a x, la perturbación, igual a a la misma amplitud por el coseno de k por z más el ángulo de fase inicial. Donde k es el número de onda, que es un parámetro que tiene que ver con la longitud de onda, porque el fenómeno es repetitivo no solamente en el tiempo, también es repetitivo en el espacio. O sea, cada longitud de onda los componentes materiales se comportan de la misma manera. Y z en este caso es la variable posicional, la variable espacial. Acá tenés un gráfico que te muestra un instante en el espacio en el cual se está propagando una onda. Hay muchas partículas que tienen exactamente la misma perturbación y están distanciadas una distancia lambda longitud de onda. El parámetro número de onda k es igual a 2 pi sobre lambda. Y te darás cuenta que tiene unidades de 1 sobre metro o cualquier otra unidad de longitud. Ahora, podríamos combinar esas dos ecuaciones que estarían describiendo la perturbación de cualquier posición en cualquier instante de tiempo. O sea, estamos combinando las dos descripciones. Y esa ecuación va a ser igual a x la perturbación, igual a a la amplitud, por el coseno de omega por t más k por z más el ángulo de fase inicial. Y a esa ecuación se la llama ecuación general de las ondas, pero también tiene un nombre de fantasía muy bonito, ecuación de la onda viajera. Y describe el fenómeno total del avance de la onda. Si querés verlo y si esto te ayuda, te muestro un videíto que nos muestra cómo varían todas las posiciones entre una cierta amplitud para un lado y para otro, moviéndose con una cierta pulsación y un cierto número de onda. A la ecuación general de las ondas se la suele representar de esta manera, x de t y z. Generalmente vas a encontrar ese x z en un paréntesis sobre el mismo renglón. Es el uso habitual que le dan los profesores de física y los físicos, pero lo correcto es escribir el x y el t como subíndice. Si lo escribís de la primera manera vamos a seguir siendo amigos, pero si lo escribís como subíndice y yo te veo, me voy a acercar, te voy a dar un beso y un abrazo. La notación esta, que puede resultarte innecesaria, y de alguna manera lo es, lo que hace es reforzar la idea de cuáles son las variables. X, la perturbación, es la variable dependiente, que depende de la posición z y del instante t, que son las variables independientes. O sea, cuando trabajes con esta ecuación general de las ondas, vas a estar trabajando con tres variables. Y sin más que agregar para esta clase importantísima, fundamental, porque vamos a utilizar esta ecuación innumerables veces, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.